Tommy, ¿qué cosa nunca perdonarías, Tommy? Una chapulineada y un c***idón Saludos, Pambeka, ¿sí voy a salir? Wow, soy un objeto, ¿me entiendes? ¿Cómo te llamas? Fernando Fernando ¿Qué cosa nunca perdonarías? ¿En relaciones o en qué pedo? No, en todo, en general ¿Algo que dices tú esto no lo perdono? La traición La traición De todo tipo La traición ¿Cómo de qué tipo? De amigos Ya, compórtate, cabrón, ya eres grande Personas de Dios ¿Cómo te llamas? Juan Juan ¿Sí, te llamas Juan? Sí Juan ¿Qué cosa nunca perdonarías? Algo que tú no perdonarías, lo que sea Una infidelidad, ¿no? Sí, porque está bien la gente que te pongan los cuernos, la verdad, imagínate O que me repruebe el profesor Nery, ¿verdad? Pues saludos, profesor ¿No le harías una segunda chance? ¿Al profesor o a la señora? A los dos Al profesor, no A la mujer, tal vez Y ahora, un poema A la mujer hay quema ¿Cómo te llamas? Regina ¿Qué cosa nunca perdonarías? En una relación En donde tú quieras En una relación que me cambie por su mejor amiga Y que me ponga La Regi, mira Encima de ella Y que todo eso ¿Cómo que te ponga encima de ella? Sí, que no me dé mi lugar Algo que no perdonarías ¿En qué? En lo que sea En lo que sea Algo que tú no perdonarías Que yo no perdonaría A ver, el otro día fuimos a un barrio Yo estaba con mi compa Mi compa me dejó abajo O sea, yo creo que eso no está chido Yo no perdono que mi compa me deje abajo Porque llegaron tres cabrones Y éramos yo y él contra tres cabrones Y pues al final me vergearon Yo no perdono que me dejen abajo en un tiro Que no mamen En cuestión de segundos todo Que no mamen Que no te dejen solo Que no me dejen solo Abajo la soledad Saludos a la ganga Disapareció ¿Cómo te llama, papá? Plateado Algo que nunca perdonarías Plateado No, no soy rencorazo ¿No perdonarías todo? All my fellas Está cerrada la puerta de cuarto, ¿no? Sí Ok All my fellas, sí Soy compilla de todos ¿Qué es eso? ¿Qué es I'm my fella? All my fellas, sí Soy compilla de todos ¿Tiene una relación? Una relación Que me sale infiel No daría segundas oportunidades Depende ¿Cómo te llamas? Jürgen Micrófono Jürgen Algo que no perdonarías, vato Que alguien me sea chapulín Yo antes era como tú Que alguien me sea chapulín ¿Qué es eso? ¿Traicionero también o qué? A ver, la gente de México Resuélame mis dudas, por favor Tenemos los mismos ojos ¿Qué un compa sea chapulín? Sí ¿O amiga? No se sabe ¿Eres qué? ¿A quién dejas de hablarle? ¿A la morra o al morro? A los dos Tus ojos reflejan la soledad ¿Cuál te llamas? Yo David ¿Tú David, va? Simón ¿Y qué? ¿Ven pegados o qué? Sí, venimos a los dos ¿Quién es la mugre? Yo Algo que no perdonarías Algo que no perdonaría Uy, que se coman mi gancito del rey Tamales de gancito Uy Uy, qué gracioso Madre mía Definitivamente, sí, eléctrica, algo así Muerte eléctrica ¿Qué cosa tú nunca perdonarías? Que me mientan, güey Que te mientan Sí, la neta ¿Y crees que tu mugre te haya mentido alguna vez? No, es con pillan Sí, es buena onda All my fellas Con pillas ¿Cómo te llamas? Miguel, Miguel Algo que no perdonarías en general Que pongan el cuerno, güey Ya, sí ¿Te han puesto el cuerno alguna vez? Y lo he perdonado, pero pues ya aprendí Ya no Pero ya no Ya no, ya no Y la morrón está ahorita No Está con el güey con el que me puso el cuerno Y tres años ya llevan de relación Qué bonito ¿Aquí? Sí ¿Cómo te llamas? Ah, Diego Diego Pacheco ¿Y si andas Pacheco? No, ahorita no Algo que nunca perdonaría Que insulten a mi artista favorito Esa madre sí como que me cala acá Digo Pero Adán Cruz Adán Cruz ¿Adán Cruz y la topa? ¿Cuál canta? Cántala de And this could be the wrong song ¿No? No me suena Eso se llama The wrong song Está bien perra, te la recomiendo Camarógrafo, ¿te suena? Tampoco le suena Me parece que eres el de los gustos raros, pa Ah, pues al chile Si soy el de los gustos raros Estoy orgulloso de eso Porque digo No mames Yo a ese güey irá Verga ¿Qué cosa nunca perdonarías? Que me quiten mi comida Que te quiten tu comida Vamos a ver si está en la pantalla Bueno, Melanie no perdonarías Estamos aquí con Saúl ¿Qué no tolerarías a una persona? Que me quite mi micrófono ¿Cómo te llamas? Michelle Algo que nunca perdonarías Que Como cuando me dejan sola Que tenemos un plan, pues Espérate Es un melengue Que Ay, güey Como cuando estamos Planiendo algo con mis hermanos Y ya es de que Ay, vamos los tres juntos Y me dicen ¿Quieres decirte algo Michelle? Y me dejan sola Y luego me dicen que no Y así Arman plan y te dejan sola Sí, exactamente Que veamos si está en la pantalla A ver, estamos aquí con Eric Eric Algo que nunca perdonarías Ah, que no me pasen los trabajos Saludos a la Ángel A veces ese güey Pasé todas las materias ¿El ángel sí le sabe? Sí, inteligente el güey Güey, pero no crees que es medio gandalla Que te lo tengan que pasar No, güey A veces me lo pasan mal Con piche cámara toda fea Pero pues se perdona Si te lo pasas Que te lo va a pasar bien Sí Se lo pide como a las once de la noche Pero que me lo pase ¿Cuál te llamas? Eh, Mateo Mateo Algo que nunca perdonarías Que nunca perdonaría Que le echen katsu al huevo ¿Por qué? Porque sabe bien horrible Porque sabe rico No, güey Sabe bien horrible Luego la katsu es como espesa Sabe bien horrible, güey A ver, momento decisivo ¿Te gustan los fritos de chorizo? No Ok, no puedo avanzar de ahí Perfecto ¿Cuál te llamas? Perla Perla Obviamente hay algunas cosas Que no entiendo Porque están usando Bastantes jergas de México Entonces me cuesta Algunas pacheco Así como la estoy preguntando Que no llego a entender A qué se refiere ¿Qué cosa nunca perdonarías? Que no me feliciten en mi cumpleaños ¿Qué te gusta, guatapa? ¿Qué no me feliciten en mi cumpleaños? Que no te feliciten ¿Pero quién? Pues mis amigos Los más cercanos ¿Te ha pasado? ¿Sí? Di algo para el video Agrégale algo Ah, pues no sé, güey Pues esto es un condón ¿No? ¿Un condón? No, que lo uses con él ¿Cómo te llamas? César ¿César? Sí César, ¿qué cosa nunca perdonarías? Que no me deje chuparle las texas con Nutella ¿Cómo te llamas? Alexis Flores Alexis ¿Algo que nunca perdonarías? Que se come mi gancito ¿Te ha pasado? No, güey ¿Entonces de dónde sacaste esa vaina? Ah, pues no sé, güey Es que yo se los quito a mi hermana Ah, eres tú Sí, güey Eres de eso Papá, ¿tú lo ves? ¿No te lo comes? Depende ¿Cómo te llamas? Paul Ah, pues sí, Paul Así es Sí Algo que nunca perdonarías Que hablen mis amigos mal de mí A las espaldas ¿Qué te ha pasado? Sí ¿Te ve les hablas? No sé No sé, no lo hagan No sé No, no No lo hagan ¿Cómo te llamas? El Mojarras El Mojarras El Mojarras ¿Por qué? Es una anécdota de peda, güey Algo que nunca perdonarías Que salgan los gancitos otra vez con su pinche Suerte para la próxima, güey No mames, otra vez ¿Qué tienen con los gancitos? Ay, me desbloqueaste un recuerdo No vayas a borrarte ¿Cómo te llamas? Yael Yael Algo que nunca perdonarías Es que me acuerdo y me da coraje Hijo de su puta madre Que me aprieten las teclas, güey ¿Qué? Que te aprieten las teclas Esa es mera, güey Me acuerdo y me da coraje De neta, me puto Pero ¿por qué? ¿Cómo pasaba esto? Es que son bien pinches urgidos los cabrones, güey La neta me uno, güey, perdón Un mensaje para la sociedad Que chingan a su madre Santiago, algo que nunca perdonarías tú Que me agarren mis cosas, güey Te regalo mis piernas ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿No te ha pasado de que acabas de comprarlo, güey? Y que te lo roban el mero día Para eso, chavos Mejor no compren lápices Róbenselos ¿Cómo te llamas? Uy, uy, uy ¿Cómo te llamas? Fabio Algo que nunca perdonarías Que me roben mis funky punky What the fuck? Funky punky Oh, pero bonita Ya no somos niños No, bueno, todo bueno Cosa que nunca perdonar Igual me costó entender Algunas jergas de allá de México Pero el video es todo chévere O sea, son preguntas así A jóvenes, ¿no? Jóvenes, creo que de colegio Como de primer ciclo Universidad Cosas así Pero está buena Y luego No 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 No